Música Bueno, el balón inicial de este encuentro es para Cocodrilos Rápida reacción sin pedir el tiempo Le pone el juego pequeñito, una vez más Y ahora el triple es para el Sancur Intentó con la águila, pierde, la velocidad la pone Luis Luis, venga, vieja Con León Góñez José Vargas atrás, Van Der Beere, lanza y vale dos Dos primeros Bien, Elliot Se desprende, lanza, vale dos para Krelliot Elliot rápido, intenta el pase, lo intercepta Mijares se voló, tremenda la pinta Tremenda la pinta de Mijares Para el acorazado de Viental, Vargas se va, son dos Cinco para Vargas, arrolla En el encuentro, el pase para Mijares, allí de voleibol La devolvió, solo Leon Rogers, armada la azúcar Bien, su ayuda Bien adentro, se levanta, venga vieja Dos Para Neckles No puede zaparse de Leon Rogers Sigue con el balón, buena habilitación, se levanta Y los puntos son para Foran Kelly Y MSI 3 Y la perdió, velocidad para el grillito Gregory Entre hermanos es la cosa Vale dos Defensa ahora de Marinos No puede penetrar, la cambia de lado a lado Está solo Betelmil, le dan el disparo de tres Con la fundación Betelmil Solo Leon Rogers, arma la bazota Y... Foran Kelly, nuevamente para Cocodrilos Lang, lanzó Y vale dos Qué clase de fantasía acaba de meter aquí Axios John Rogers Pinta de Rogers Intenta penetrar, lanzó Falló el mismo Toma el rebote ofensivo Y son dos Prefiere penetrar La protege Se la entrega a Ernesto La pinta Deja uno colgado Lanza de tres Arma la bazooka Y la tiene de tres Roger lanzó Falló Lang no pudo La toma el grillito El cambio violento Venga vieja La recupera Se atreve Lanza Coquetea No entra La protege Lang va de dos Pero el rebote tomó Lang La mano cambiada Es decir Le iba a ser al lado izquierdo Pero creo Ah Elliot Este adentro Con Néstor Colmenares Intenta penetrar La protege Lanza Vale dos Para Colmenares Se detiene Bien Varguitas Dejó pasar a todo el mundo Y congela las cosas Desde la media Torre Catega Vale dos Se desdibujó Cocodrilos Se viene la velocidad De Marenos Ahí está la respuesta Rápida de Axi El Sucre Bien Varguitas De la presión Luis atrás Torres arma La bazooka 13 para Ernesto Mijares Y así va a finalizar El juego 88 A 81 88 para Marinos 81 para Cocodrilos Más 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 ¡Gracias!